Yo en principio, más allá de que son muchos los temas que hemos tocado y muchísimas las cosas para reflexionar en un futuro, yo escucho dos posiciones que me gustaría remarcar. Una que inmediatamente responde a esta nueva coyuntura y otra que más vale, abre un espacio de reflexión ante esto nuevo que no está tan sabido de qué se trata. A mí me gustaría referirme a esto. Yo le diría a Dios que a mí se me aparece como una posible respuesta, es, bueno, se está naturalizando que cuando se trata de los dueños del poder económico, esto es un derecho natural, tenemos un país que va a ser gobernado por sus propios dueños, y estos amigos son insospechados. Esto es lo primero que yo pienso cuando leo esto. Resulta que también, en comunicación con amigos míos, me enteró que había salido en Clarín un artículo en relación a Aguada, la primera dama, que se llama algo así como Criada para sonreír. En la versión que me llega, por eso yo no lo leí en ese momento, en la versión que me llega, lo que aparece es otra de estas características singulares de lo que aparece ahora como el nuevo modo de hablar, de lo que van a ser nuestros gobernantes, este modo de la revista cara, gente linda, toda paqueta, bueno. Y lo que se me había marcado era esto, ¿no? Es decir, esta persona que en relación con la nobleza y con la gente linda fue criada para eso. Resulta que esta mañana, escuchando a Ariberti, Ariberti puntúa otra cosa de este texto que yo no había leído. Y lo que dice es que Clarín, lo que dice en esa nota, que esta señora ha tenido trabajo esclavo. No, no, no es que yo no lo sepa, estoy haciendo un análisis de lo que se dice, cómo se dice y para qué se dice, por favor. Lo que pienso en ese momento es, digo, que esto se publique la primera semana, a mí me abre preguntas, no seamos ingenuos, las cosas no son lo que sabemos. Sino que se hace con eso que todos sabemos. Entonces, cuando hoy escucho que la puntuación que hace otra persona me crea un texto diferente, lo que escucho es otra cosa. Se está publicitando lo que todos sabemos, de tal modo que también es un mensaje para el elegido, casi tanto como cuando se le dice a los nuevos funcionarios que son indignos si no renuncian, vamos a insistir en esto. ¿Qué quiere decir vamos a insistir en esto? Quiere decir, todos sabemos de qué se trata, pero se van a manejar las cosas según respondas o no respondas a esto que está en juego, que son negocios de toda la vida, plata que pusimos en la campaña, una apuesta que está ahí cuando se nombra el gabinete, digo, no hay ningún engaño, están todos. La otra cosa que se me abre como pregunta, asocié inmediatamente, hace unos cuantos años, yo estuve casi 25 años como docente en la universidad, en las dos cátedras me fui cuando el que ganó el concurso es alguien que venía puesto desde un arreglo con la conducción de la facultad. Bueno, no importa. Cuando una de estas personas asume la cátedra, la gente decía, se trata de alguien con apertura, ¿no ves que los que puso no son todos radicales? Era cierto, los que puso son todos esos que en una alianza, lo que nosotros llamábamos una alianza bélica, habían constituido una unidad, por lo cual se pagaban favores. Esa unidad se sigue sosteniendo ahora, también se llama convergencia. Entonces, por otro lado, ayer leé un artículo en Página 12, donde un periodista escribió un artículo que me parece que vale la pena leerlo, que se llama El peronismo, la prensa y Occidente. En ese artículo se sostiene un saber unificado de lo que son estos gobiernos populistas, por abreviarlos. Entonces, lo que me interesaba introducir es que cuando uno se maneja para pensar con lo que son las categorías conocidas, puede cometer grandes errores, porque los textos, según cómo se puntúan, según cómo se leen, apreco, pueden tener una significación totalmente diferente. Entonces, esta semana, en una presentación, digo, para abrir bien, porque esto me parece más ejemplificador, escuchando a un especialista en textos sagrados, me entero que en realidad, en lo que aparece en el Códice del Vaticano, en las altas escrituras, la historia, en relación al asesinato de Cristo, termina con la sepultura vacía. Sin embargo, lo que se sostiene como historia es que al tercer día resucitó entre los muertos y la historia, que se sostiene universalmente, termina con María Magdalena, esa escena maravillosa, y después la ascensión en los cielos. Quiero decir entonces con esto, Hablar es político. La dimensión ficcional de la historia, de la realidad y de la verdad, no es algo ilusorio como se dijo al pasar. Lo que se instituye como ficción construye una verdad y una realidad, y eso es la historia. En ese sentido, me parece que también es nuestra responsabilidad qué es lo que construimos como terreno sobre el cual queremos caminar. Por ejemplo, hace muy pocos momentos, se habló de una posible fractura, también me llegó en un mail, por dos convocatorias, una el día 9 y otra el día 10. Yo hasta ese ratito, la versión que tenía, es que la convocatoria del 10 implicaba seguir desde el día 9 hasta el día 10 para no dejar sola a la presidenta cuando tuviera que entregar la banda. Sin embargo, y lo escuché de distintos lugares, sin embargo, faltó muy poquito para que construyamos inmediatamente otra historia. Nada más. Muy bien. Fuerte público.